Después de un año de estudios y un año de análisis de diferentes alternativas, en concreto 12 técnicas diferentes, ya tenemos el proyecto básico para eliminar los fangos de las playas del sur del Mar Menor, tan y como nos comprometimos hace ya un tiempo. Hemos diseñado también un proyecto piloto para ensayar previamente las técnicas a aplicar y contamos también con un estudio de impacto ambiental que ya hemos empezado a tramitar para conseguir las autorizaciones necesarias que nos permitan poner en marcha todo este proyecto. El objetivo, como bien saben, es retirar los fangos y también redistribuir la arena donde sea técnica y ambientalmente posible, donde sea viable para recuperar el lecho marino original y alcanzar también el perfil de playa adecuado. La propuesta establece ocho meses de trabajo en seis fases que están diseñadas como un método de aprendizaje. Van enlazadas para avanzar con seguridad y no cometer errores. Se plantean actuaciones que se realizarán de forma consecutiva para ir confirmando el cumplimiento de los diferentes objetivos e ir realizando ese aprendizaje durante todo el proceso para que cada paso sea más eficiente y más seguro que el anterior. Los trabajos van a comenzar con dos pruebas piloto en estrella de mar para ensayar métodos diferentes que se han planteado. Ya hemos pedido la autorización para desarrollar esas dos pruebas. También hemos pedido que se transmite el estudio de impacto ambiental. Pediremos también de inmediato las pruebas que sean necesarias para actuar en los meses, como ya saben, fríos, que es cuando hay que actuar para este tipo de actuaciones. Una buena noticia que se ha producido durante el estudio ha sido comprobar que la superficie ocupada por lodos se ha reducido un 40%. Desde que comenzase el estudio hay un 40% menos de presencia de lodos en esos puntos que se han estudiado. Y los técnicos creen que ese efecto se debe a las campañas masivas de retirada de algas para evitar que las algas se pudran, que mezcladas con los sedimentos, se transformen en biomasa o en lodos y, por tanto, crezca la acumulación de ese material. Gracias a esas actuaciones, que ya no son coyunturales, sino que son estructurales, pues ha conseguido, como digo, reducir un 40%. Hoy conocemos que tiene un efecto en cuanto a que disminuye el porcentaje de lodos, porque al extraer esta biomasa, pues evitamos que se transformen en estos lodos que se van acumulando en las playas. Este es un ejemplo de cómo todas estas actuaciones que se vienen realizando desde el gobierno de Fernando López Mira, desde el gobierno de la comunidad autónoma de la región de Murcia, pues tienen un efecto directo beneficioso sobre el Mar Menor. Los lugares elegidos están en consonancia con ese trabajo inicial que hicimos, que van de Punta Brava hasta Los Nietos. ¿Qué se hizo en un principio? Pues lo ortodoso de todo esto. Primero, conocer el estado real de esta zona. En cuanto a su batimetría, utilizando técnicas, pues, que han puesto a disposición la adjudicataria en este sentido, sondas de barrido lateral, etcétera. Luego, viendo dónde estaban, volviendo a cartografiar las zonas donde había especies protegidas, concretamente la pradera de 12a, donde excluimos cualquier tipo de intervención. Y luego, caracterizando el sedimento. Pensamos que el sitio merece que las cuestiones y los criterios ambientales predominen sobre todos esos otros criterios.